Esta es una Chrysler Journey modelo 2009 La unidad como podemos observar La fascia viene desprendida, no cuenta con el 3 faro de niebla del lado izquierdo que aumenta el derecho de la parrilla Ahora viene desprendido, paro izquierdo desprendido Parabrisas estrellado Parabrisas estrellado completamente Salpicadera izquierda dañada, puerta delantera con daños Suspensión dañada, totalmente dañada la suspensión El rim viene destrozado El rim viene dañado Acá la suspensión, como pueden ver, está dañada la suspensión Parabrisas estrellado Puerta con rayones Parte trasera, fascia, calavera, tapa, cajuela Medallón, brazo Un brazo limpiador Acá Vamos en la cajuela No trae nada, de hecho no le trae sus señales de carretera Es una llanta de refacción, aquí viene Bajo Buenas condiciones Interiores Aquí viene su parrilla Su parrilla en buenas condiciones, la parrilla Vestula de piel Asientos Los terceros Tapas de puertas Vestula de piel Tapas de puertas La parte frontal del interior Sus bolsas ya activadas Lo que es el volante y la del tablero Entonces vienen activadas Sus viseras Espejo retrovisor Quemacocos Contra el quemacocos Asientos Tolva Cuenta con daño No cuenta con el espejo exterior Salpiquedera dañada Suspensión dañada El rim viene volado hecho Normalmente dañada La suspensión Salpiquedera con daños Salpiquedera con daños Continuamos con el motor de esta unidad Como pueden ver Motor completo Computadora Su nivel de aceite normal Presenta nivel normal de aceite No sé No sé No sé No sé No sé Movimiento de acceso